A sólo 48 horas de las elecciones, el ejército pudo ingresar a el Plateado Cauca, en donde las disidencias habían impedido el despliegue del Plan Democracia. Al inicio del operativo, el comandante de las Fuerzas Militares hizo una fuerte arenga a sus hombres sobre su misión constitucional. Estas imágenes grabadas desde el aire dejan ver la presencia de los soldados de las Fuerzas Especiales y Urbanas del Cauca en el corregimiento del Plateado, donde llegaron dos días antes de las elecciones para desplegar el Plan Democracia. Algunos de los militares con perros antiexplosivos pasan sobre zonas que podrían estar minadas y que se intentan identificar para desactivarlas. Una operación que empezó con las palabras del general Hélder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, sobre su misión constitucional. De lealtad a nuestra patria para seguir cumpliendo nuestra misión constitucional. Una misión que nunca está en juego, que nunca está en el debate, que no hace parte de ninguna negociación. Que seguimos nosotros de manera intachable con el esfuerzo militar, llevando seguridad. El general además enfatizó en que el actuar de las tropas no se puede poner en duda. Jamás se puede cuestionar la actitud de un soldado. Aquí somos hombres de honor, hombres formados en principios, en valores, en virtudes militares, en virtudes espirituales que nos hacen ver y hacer que seamos dignos de portar el uniforme de la patria. Luego de esas palabras, los soldados se organizaron para ocupar los puntos estratégicos de los otros cinco corregimientos que están sobre el cañón del Micay y donde tampoco habían podido entrar las tropas. Ahora los militares esperan que el Plan Democracia se complete en todo el territorio nacional.